Buenas noches. Hoy vamos a recordar unas inundaciones que ocurrieron hace más de un siglo. Vamos a ver la cara oculta de la Luna y, cómo no, vamos a ver cómo va a evolucionar el tiempo a lo largo de esta semana que se presenta muy compleja. De momento, hoy la atmósfera ya nos empieza a dar los primeros signos de inestabilidad. A pesar de que el frente que va llegando por el oeste es un frente poco activo y deja lluvias débiles, por delante han comenzado a crecer nubes de evolución. En las capas altas atmosféricas está llegando aire frío, cosa que favorece que las nubes que de otra manera crecerían, pero no llegarían más allá, puedan desarrollarse más y descargar chubascos en algunos puntos. Sobre todo en la ibérica turolense han caído más de 10 litros por metro cuadrado en muy poquito rato debido a esa tormenta. Otro de los indicios de que está cambiando el tiempo es que bajan ya las temperaturas. Este veranillo de San Miguel, un poco adelantado, nos dura poco, sobre todo en el oeste peninsular, donde hoy las temperaturas máximas ya se han quedado por debajo de los 25 grados. Es el caso de Acoruña y en Badajoz, los 29 son 7 grados inferiores a los que teníamos ayer. En el resto del país, temperaturas que aún se mantienen bastante suaves. Con las fotografías de los telespectadores vemos valiosísimo el fondo histórico documental de esta casa de televisión española, del cual hemos recuperado ese informe que se hacía de las inundaciones de Málaga de 1907, un informe elaborado, como decíamos, en el año 67. Seguimos con situaciones actuales. Esta efeméride de Málaga nos hace pensar que, de hecho, esta semana de septiembre es una semana que típicamente en España recordamos muchas efemérides, recordamos muchas inundaciones, porque estamos entrando de lleno en el otoño y sobre todo lo que se nota es cuando llegan las masas de aire frío a entrar en contacto con el mar Mediterráneo, que aún está muy caliente de todo el verano. Es lo que va a ocurrir durante los próximos días, que la perturbación se va a ir acercando, pero es que además al llegar a la zona mediterránea se podrían reactivar algunas precipitaciones por el sur peninsular. Además, la borrasca va a llegar de lleno. De hecho, los próximos días lo que vamos a ver es que la perturbación nos va a ir enviando una serie de líneas de inestabilidad. Como el anticiclón sigue sobre el Mediterráneo, las líneas de inestabilidad irán barriendo todo el extremo occidental hasta que el fin de semana esa borrasca pueda penetrar de lleno sobre nuestro país. Por eso, de momento, mañana la situación se presenta bastante parecida a la de hoy. Mañana volveremos a hablar de lluvias en Galicia, de nubes que van haciéndose cada vez más compactas en Castilla y León, en Asturias, con algún chubasco en ambas comunidades, pero sobre todo en zonas de montaña. Lo mismo para Extremadura y lo mismo para Andalucía. Incluso alguna nube en el norte de Canarias debido al paso de ese sistema frontal. En el resto, aún pocos signos de actividad, esas nubes de evolución por la tarde, quizá alguna tormenta como hoy en sistemas montañosos, pero aún con temperaturas muy elevadas. Pero en los próximos días iremos viendo cómo se inestabiliza cada vez más la atmósfera. De momento, pasado mañana, las precipitaciones irán apareciendo sobre toda la mitad occidental del país. Irán dejando lluvias cada vez más adentradas. Lloverá en Galicia, lo hará ya en prácticamente cualquier provincia de la comunidad gallega. Lloverá en el oeste de Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía, en estas tres comunidades, sobre todo en zonas de montaña. La nubosidad se irá adentrando cada vez más en el centro peninsular y los chubascos también irán apareciendo en las Islas Canarias. De momento, en el Mediterráneo, tiempo estable, algunas nubes bajas en la costa y temperaturas que se mantienen sin grandes cambios. Y es sobre todo entre el viernes y el sábado que notamos cómo penetra esa perturbación. El viernes, las lluvias ya afectarían toda la mitad occidental, pudiendo ser fuertes, por persistentes, pero también por intensas en algunos puntos, especialmente en Galicia y en el suroeste peninsular. Y extendiéndose esos cielos cubiertos y esas lluvias más continuadas al oeste de Castilla y León, Extremadura y el oeste también de Castilla y La Mancha, con algunos chubascos aún en el norte de Canarias. En el este, tiempo estable. Y el sábado, cuando esa perturbación penetraría por completo, ya encontramos un panorama de mucha lluvia. Esperamos tormentas que puedan ser fuertes, sobre todo creciendo en zonas de montaña. Que esas lluvias continuadas sigan principalmente en Galicia, pero que también se extiendan a muchos puntos del suroeste. Y lo que decíamos, que se puedan reactivar las precipitaciones en la vertiente mediterránea al llegar en contacto con esas temperaturas del agua del mar más elevadas. En principio en el Mediterráneo, de momento el sábado aún no llegaría demasiada lluvia, llegaría algo más de cara al próximo domingo. El refrán de hoy nos sigue hablando de esas temperaturas que hemos tenido inusualmente altas. Nos dice septiembre a fin de mes, el calor vuelve otra vez. Y hoy, para nuestro tuit del día, hemos querido enseñarles la cuenta de Twitter de uno de los observadores de la NASA. Es LRO, es el Lunar Reconnaissance Orbiter, es un satélite que lo que hace es hacer fotografías de la Luna desde todos los ángulos. Por eso, gracias a este satélite, hoy hemos podido, de hecho estos días en la red se ha visto mucho, y hoy les queremos enseñar nosotros esta imagen. Esta es la cara que vemos normalmente de la Luna, pero con el satélite se ha podido hacer un mapeo de toda la Luna y ver la cara oculta, que ella sí había visto antes, pero lo que se ha...